El rector Raúl Carlos Navarro expuso los rubros que colocan a la Universidad Michoacana como una de las más importantes instituciones del país. Se llevó a cabo en modalidad virtual la Cuarta Jornada Archivista La Trascendencia de los Archivos en la Sociedad Contemporánea. Nuestra máxima casa de estudios sostiene mesa de trabajo con la Subsecretaría de Educación Superior. El objetivo es poner los avances académicos y financieros. La Trascendencia de los Archivos ¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen en Esto Quedo Nicolaitas, el programa que produce nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, también a nuestros amigos que nos ven a través de Telecable Huetamo y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes en redes sociales, bienvenidos sean a Esto Quedo Nicolaitas. Les comento que en reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, el rector Raúl Cárdenas Navarro expuso los rubros que colocan a la Universidad Michoacana como una de las más importantes instituciones del país. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, expuso ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, los avances académicos y la situación financiera actual, así como la prospectiva para el ejercicio fiscal 2022. Ante los legisladores locales, el rector, acompañado por los funcionarios de la Administración Central, expuso además de los avances académicos y financieros y las iniciativas que realiza la institución para mitigar los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus la necesidad de que se apruebe el incremento al presupuesto que contempla el paquete fiscal 2022 presentado por el Gobierno del Estado. En avances académicos, los legisladores conocieron la estadística que expuso el rector y que coloca a la Universidad Michoacana como una de las mejores instituciones de educación superior del país al registrar un posgrado del 80% de la matrícula en programa de calidad. En el caso de nivel técnico superior universitario y licenciatura, registra el 97.8% de la matrícula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad. En avances financieros, subrayó el ahorro y contención del gasto en el periodo 2019-2021. Asimismo, refirió que se ha implementado por primera vez en la institución a declaración patrimonial de los funcionarios universitarios, se actualizó el reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Universidad Michoacana y se obtuvo por tercera ocasión consecutiva el reconocimiento por el 100% de cumplimiento que otorga el Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública. En más información, la Casa de Hidalgo y el Ayuntamiento de Tarímbaro signan convenio de colaboración. Tienen como objetivo crear las condiciones adecuadas para que estudiantes y pasantes de la Universidad Michoacana tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en programas que desarrolle y promueva el Ayuntamiento de Tarímbaro. Esta es la información. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y el presidente municipal de Tarímbaro, Vladimir Alejandro González Gutiérrez, firmaron convenios de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales. En breve acto en el que participó la directora de Vinculación y Servicio Social de nuestra máxima Casa de Estudios, Ana Teresa Malacara Salgado, el rector destacó que el convenio tiene como propósito crear las condiciones adecuadas para que estudiantes y pasantes de la Universidad Michoacana tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula mediante la realización del servicio social y prácticas profesionales en programas que desarrolle y promueva el Ayuntamiento de Tarímbaro. Asimismo, el presente convenio estipula que los estudiantes de diferentes áreas del conocimiento que cursen los últimos demestres de licenciatura o sean recién egresados tendrán la oportunidad de reforzar su formación, desarrollar sus capacidades y prepararse para el ejercicio de su profesión en el mercado laboral. De igual forma, se prevale que el servicio social tendrá una duración mínima de 480 horas por un tiempo no menor a seis meses ni mayor a un año, en tanto que la duración de las prácticas profesionales será variable, de acuerdo a cada caso en particular que el perfil académico requiera. En el presente convenio se resaltó que la firma presenta un compromiso para trabajar de manera conjunta en la elaboración de un plan de trabajo que beneficia a los estudiantes y pasantes, el cual será operado y supervisado de manera coordinada para facilitar el buen desempeño de los participantes. Al final, el rector, Raúl Cárdenas Navarro, subrayó que la presente administración viene fortaleciendo la vinculación con todos los sectores sociales. Le comento que la Dirección de Archivos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMAI, llevaron a cabo en modalidad virtual la Cuarta Jornada Archivista, la trascendencia de los archivos en la sociedad contemporánea. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, llevaron a cabo la Cuarta Jornada Archivista, la trascendencia de los archivos de la sociedad contemporánea. La inauguración del evento estuvo a cargo del rector de nuestra máxima casa de estudios, Raúl Cárdenas Navarro, quien estuvo acompañado por el secretario auxiliar de la Casa de Hidalgo, Juan Carlos Gómez Revueltas. Durante su intervención, Marina Alicia San Martín Rebolloso, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien sustentó la conferencia magistral Importancia de los Archivos para la Transparencia, resaltó la relevancia que tienen los archivos en la actualidad, los cuales, dijo, nos permiten tomar decisiones que impactan en la sociedad, debido a que a partir de ellos podemos conocer el pasado y así proyectar mejoras, debido a que las leyes de archivos nos dan la base jurídica para desempeñar una política pública, la implementación de una adecuada política que garantice la adecuada gestión de archivos y de ahí la importancia de aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para una mejora de gestión de la información. Cabe señalar que en el marco de la cuarta jornada archivista se desarrollaron tres mesas de trabajo, en la primera denominada, los documentos digitales y la seguridad, Samuel Parra Salazar presentó el tema, el ratón en la chocolatería. En la segunda mesa, cuyo título fue, los retos de las seres coordinadoras de los archivos, Didier Fabián López Sánchez, compartió su experiencia respecto a lo que actualmente sucede en Tlaxcala, ante el cambio de las nuevas administraciones municipales. El evento concluyó con la mesa, trabajando los archivos de hoy para mañana, en donde Angélica Manrique Oropesa, del Archivo General de la Nación, hizo referencia a los diferentes siniestros que pueden ocurrir en los archivos, la gestión de riesgos como una herramienta de implementación, la prevención de los archivos y la función de las dependencias como agentes de impacto en el desarrollo archivístico. Le platico que la Facultad de Arquitectura realizó el evento titulado Monólogos Científicos Big Pan, Científicos sobre Ruedas. Este colectivo pretende transformar la sociedad a través del humor y la ciencia por medio de un espectáculo vivo basado en las artes escénicas. Su propuesta de divulgación científica se basa en monólogos que abordan diversas disciplinas científicas. Vamos a una pausa y regresamos con más de Los Nicolaitas. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañen en esto que es la entrevista y la recuerdo que estamos en Los Nicolaitas, el programa que produce. Para todos ustedes, nuestra máxima casa de estudio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es saber acerca de la diversidad y fluctuación poblacional de ácaros en arándano y frangüesa en Cuatro Huertos, Michoacán, que presentó la estudiante Brenda Patricia Vázquez Herrera con sus dos asesoras, la doctora Ana Mabel Martínez Castillo y la doctora Margarita Vargas Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las saludo con mucho gusto desde Los Nicolaitas. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, pues que nos comentan un poco acerca de este tema, de qué se trató, cuál es la relevancia que tiene. Para ti, por ejemplo, Patti, cuéntanos un poco acerca la decisión de optar por este tema de tesis. Pues bueno, buenos días. Al entrar a la maestría, decidimos trabajar ácaros en Cuatro Huertos, en dos cultivos de suma importancia ya en el estado de Michoacán. Y bueno, aquí la doctora Ana Mabel me apoyó con una parte del proyecto y la doctora Margarita también con otra parte, ya que es la especialista de los ácaros. Entonces trabajamos este proyecto pues con la finalidad de un trabajo de investigación que sirva para el día a día en campo y sirva para la parte también científica. Patti, ¿qué fue lo que descubriste en esta investigación que resulta interesante o como aportación hacia este ramo de la agricultura? Bueno, realmente es un área que aún no se estudia mucho. Realmente la pionera aquí en Michoacán es la doctora Margarita en cuanto a los ácaros, en cuanto a la investigación de esa parte. Y nos ha servido mucho, más que nada para, como le comentaba, el día a día. Muchas veces no sabemos o no conocemos ese mundo tan pequeño que está ahí en los cultivos y damos por hecho que no hacen nada. Otras veces sabemos que sí lo hacen, que hay buenos, que hay malos. Entonces, pues decidimos trabajar esa parte para dar a conocer a productores, a la investigación, a parte tanto de campo como de laboratorio. Entonces, toda esa parte decidimos trabajar para dar un resultado de día a día. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones que se hacen en esta tesis para considerarse que se genera en realidad una investigación que oferta una información importante para los agricultores? Pues dar el conocimiento, dar a saber que existen, que les pueden hacer daño para sus cultivos, que también hay benéficos para sus cultivos y que, pues, más que nada se realice un manejo integrado de plagas en estos cultivos que son de un alto valor económico y que son importantes para el Estado. Doctora, me gustaría que comentaran acerca de la experiencia que estuvieron específicamente ustedes con esta tesis. ¿Qué consideran que se aportó de nuevo como una tesis que debe de innovar y que debe de aportar investigación y conocimiento a esta área? Bueno, yo creo que ya, Patricia, ya lo ha comentado muy bien. El objetivo de este estudio está causado en torno al conocimiento de los ácaros y la aportación es muy clara en relación a la identificación de especies de ácaros presentes en estos cultivos ya mencionados de importancia económica también de Michoacán y que de ahí parte todo, ¿no? De la identificación de conocer que las especies, cuáles están presentes, pero una parte muy importante fue la aportación de que se monitoreó y se conoció su dinámica poblacional a través de casi un año y además se insertaron parámetros muy importantes para la agricultura como parámetros abióticos relacionados con la dinámica poblacional y también se hizo un estudio de diversidad. Entonces fue bastante, bastante completo el estudio y como lo mencionó Bati, estuvo obviamente bien apoyado con la doctora Margarita aquí presente porque su camino de investigación ha sido justo los ácaros, ¿no? Entonces yo tuve el gusto participar en este proyecto aquí en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales como parte del programa de la maestría en producción agropecuaria tinte profesionalizante porque se adaptaba muy bien a las características de Adamax. Quiero decir que Brenda fue una estudiante muy sagaz, muy comprometida, muy alia con diar, no descuidando sus clases y con la salida al campo no es cosa fácil y lo hizo muy bien. Sería esta mi primera aportación. Eso recibe su pregunta. Doctora Margarita, ¿de qué manera funciona esto de los ácaros para ampliar la información y la gente que nos está viendo conozca un poco los términos? ¿Cuáles son las afectaciones y los beneficios que ustedes encontraron que aportan o que de alguna manera no aportan estos tipos de ácaros? Bueno, los ácaros son muy importantes en la agricultura, porque hay muchos que causan problemas a los cultivos como plagas, pero también, como dice bien Brenda, también como controladores de esas mismas plagas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos qué es lo que tenemos en las plantas, ¿no? Entonces, esta parte que comenta la doctora Mabel que se hizo un estudio de diversidad sobre estos dos cultivos importantes en Michoacán que están tomando mucho auge, están siendo bastante importantes en producción en el estado. Es fundamental saber cuáles son las plagas y qué tipo de afectaciones se están causando a los cultivos y además, ¿cuáles serían las alternativas biológicas? En este caso, control biológico o más bien integral para estas plagas, ¿no? Pero si no sabemos qué tenemos, ni dónde están, ni cómo están, pues entonces ahí empieza, desde ahí empieza el problema, ¿no? Y es lo que nos pasa aquí en Michoacán con muchos cultivos. Entonces, tengo yo, no sé, apenas como 8 o 10 años más o menos trabajando con ácaros asociados a los cultivos de Michoacán y hemos encontrado muchísimas cosas nuevas dentro del material que tiene Patti, seguro que tienen especies nuevas, son especies que tenemos ahí reservadas para mejor estudio, porque hay diferencias en las que ya están descritas, entonces es muy probable que sean especies nuevas, que no es difícil porque tratándose del estudio de los ácaros, como hay muy pocos estudios, pues entonces ahí viene la oportunidad de describir especies, ¿no? Muchas gracias a ustedes por esta información y compartirnos con nosotros esta investigación tan interesante que es la diversidad y fluctuación poblacional de ácaro en arándano y frangüesa de cuatro huertos en Michoacán. Sin duda, esperemos que sea una aportación interesante, de hecho lo es y que lo retomen los agricultores para poder de alguna manera subsanar o aprovecharse precisamente de estos, no sé si le llaman anmelidos microscópicos o que son los ácaros. O microscópicos, muy pequeños. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros aquí, los Nicolaitas, y por estar aportando este conocimiento nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A contarles que tengan un buen día. Igualmente. Igualmente, buenos días. Bueno, pues continuamos con más información de aquí en los Nicolaitas. Aún hay mucho que conocer de nuestra máxima casa de estudio de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Ya volvemos. Les platico que los días 13, 14 y 15 de diciembre se llevará a cabo el séptimo Simposio de Medicina Tradicional y Alternativa y Complementaria de la Licenciatura en Salud Pública. El evento será de manera virtual y pueden informarse en el correo simposiummedicinatradicionalsp.gmail.com Estarán apareciendo en sus pantallas. En más información, consejos técnicos de escuelas, facultades e institutos comienzan su actualización. En orden, con transparencia y seguridad, la Facultad de Psicología registra el primer cambio. El secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Pedro Matavasquez, tomó protesta a los nuevos integrantes del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios. Acompañado por la directora de esta dependencia universitaria, Lámaris Díaz Barajas, el secretario general formalizó el relevo de los integrantes del Consejo Técnico, el cual se da conforme lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Cabe señalar que al no registrarse ninguna impugnación, el pasado 3 de diciembre se tomó protesta a los alumnos y profesores representantes y suplentes de cada grado para que se instaurara formalmente el nuevo Consejo Técnico. Con estas acciones, la dirección de la Facultad de Psicología considera que el trabajo que se viene haciendo y la toma de decisiones que se lleven a cabo estarán respaldadas por el Consejo Técnico en pro de los derechos de cada integrante de la comunidad de la Facultad de Psicología. En más información, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro sostiene mesa de trabajo con la Subsecretaría de Educación Superior a través de la directora general de Educación Superior e Intercultural Carmen Eneida Rodríguez Armenta y el subsecretario del ramo de la Secretaría de Financias y Administración del Gobierno del Estado, Elías González Ruelas. Estos son los detalles. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidargo, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo mesa de trabajo con la Subsecretaría de Educación Superior a través de la directora general de Educación Superior e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Carmen Eneida Rodríguez Armenta, en la que destacaron las fortalezas y oportunidades de desarrollo de esta Casa de Estudios. La reunión celebrada de manera virtual surgió de la primera acción plasmada en el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables de fecha 24 de diciembre de 2020, la cual precisa realizar una mesa de trabajo donde se encuentren las partes firmantes del presente convenio, así como de los sindicatos para revisar los contratos colectivos de trabajo en función de la disponibilidad presupuestal a largo plazo y saneamiento financiero de la universidad. La apertura de esta mesa de trabajo correspondió al rector Nicolaita, quien agradeció el acompañamiento y apoyo de la directora general de Educación Superior e Intercultural, así como del subsecretario del ramo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, Elías González Ruelas, a la Universidad Michoacana. La exposición de los principales indicadores y comportamiento de la universidad correspondió al equipo de trabajo de la directora general de Educación Superior e Intercultural, en tanto, las conclusiones de la mesa de trabajo estuvieron a cargo del secretario general de la Universidad Michoacana. Es importante señalar que este acto servirá para acceder a recursos extraordinarios que requiere la Universidad Michoacana para el cierre del presente ejercicio fiscal. El siguiente evento se trata de un espacio, tecnología, entretenimiento y diseño, creado con el propósito de compartir ideas desarrolladas por personas que forman parte de nuestra comunidad TEDx, Universidad Michoacana. Veamos los detalles. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la coordinación de la investigación científica, realizó la séptima edición del evento TEDx en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Tecnología, entretenimiento y diseño, por sus siglas, es un espacio creado con el propósito de compartir ideas desarrolladas por personas que forman parte de nuestra comunidad, quienes transmiten sus experiencias, conocimientos y puntos de vista de manera amena y accesible sobre diversos temas de actualidad y de impacto en nuestra sociedad. En esta ocasión se trató de un evento en donde las y los jóvenes estudiantes presentaron sus ideas para entender y transformar el mundo desde perspectivas diversas, con temas de interés como ¿Quién usa a quién? El uso que le damos al celular en la actualidad. Mamá, hice clic. Aprobar no es aprender. El territorio más peligroso, la zona de confort, entre muchos otros. Debido a la emergencia sanitaria, el evento se llevó a cabo con un aforo reducido, por lo que hubo una restricción de asistencia y seguimiento en todo momento de los protocolos de salud que marca la Universidad Michoacana. TED es una organización internacional sin fines de lucro que realiza eventos donde algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo comparten sus ideas y experiencias sobre temas multidisciplinarios de interés general. Ya son 35 años de la gran labor que tiene el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solor Sano como promotor del conocimiento científico de nuestro entorno natural, así como de la reflexión sobre la responsabilidad social en la problemática ambiental. Respecto a este 35º aniversario, su director Eduardo Mendoza Ramírez comenta lo siguiente. Hemos, como todos, pasado unas circunstancias particulares, pero afortunadamente el museo aprovechó para revisar muchas de sus exposiciones y actualizarlas y enriquecerlas con nuevos elementos y estamos, hemos, ahora ya hemos reabierto y esperamos el próximo año tener un año muy, muy activo. El museo está ya abierto al público, está abierto en un horario entre semana de, fueron de 11 de la mañana a 1, es un horario restringido por las mismas condiciones que tenemos, los fines de semana está de 12 a 3, en el periodo vacacional lo más probable es que se mantenga este horario de 12 a 3 y regresando ya en enero vamos a evaluar la situación, si la situación está bien y lo permite, entonces ampliaríamos nuestro horario. En estos momentos lo que pueden encontrar es una exposición que se llama Surgidos del Mar, que es una exposición sobre un grupo de organismos muy conocido. El nombre a lo mejor suena raro, son los moluscos, pero en realidad todos los conocemos porque es un grupo al que pertenecen, por ejemplo, los pulpos, los caracoles, entonces son organismos con los que estamos muy en contacto. El instrumento más efectivo para cambiar la mentalidad de la gente y por lo tanto cambiar las sociedades es lo que nosotros hacemos en la Universidad Michoacana, educar. Así lo dijo el secretario académico de la Casa de Hidalgo, doctor Oresperin García Rodríguez, durante el acto de entrega del certificado que acredita la licenciatura en biotecnología como un programa de calidad por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Frente a una auditoria donde acudieron los jefes de grupo de la licenciatura, docentes, administrativos, integrantes del comité de acreditación y los coordinadores de los programas institucionales, el secretario académico de esta universidad felicitó a la comunidad del programa de biotecnología que está conformada por 600 alumnos y se convierte en el primer programa institucional acreditado por partes de las CIES. Adriana Ávalo Rangel, ex alumno y participante en los trabajos para la acreditación, nos expone su experiencia. Las principales fortalezas creo que es los profesores, que ya que son los mejores profesores que hay en la universidad, profesores investigadores de los institutos y facultades que tenemos en la universidad y además también la comunidad estudiantil que es un gran fuerte, fue un gran fuerte que el cual dio pie para la acreditación. Antes de despedirnos les quiero informar que se hizo la entrega de certificados de calidad a los responsables de las bibliotecas certificadas de nuestra máxima casa de estudios, ahí estuvo presente el doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de nuestra máxima casa de estudios, así como la doctora Gabriela Sánchez Medina, directora general de bibliotecas de la Universidad Michoacana, entre otras personalidades. Les recuerdo que estamos en Facebook, YouTube y Twitter para que nos escriban, siempre es muy importante sus opiniones y las tomamos muy en cuenta. Yo me despido y nos vemos en más programas de Los Nicolaitas. Hasta pronto. Gracias por ver el video.